Bueno, ya que estamos con Rumble Stars, vamos a jugar hoy. Y bueno, jugaremos dos partidas. Uy, mira, tenemos aquí una cajita. Uy, nueva. Es tiempo real, vamos a ir a la caja. Por mi, de pele a todos, excepto a Ray Porter, porque hay que ir a la sala. No, bueno, vamos a tener una caja, por, por pelea ahora. La juego trata, de, porque hay un portero y tú tienes que, es como la cajita, pero un portero. Bueno, vais a ver la otra. Esto de lo verde, no sé si es que los da 5,4. Perdamos o ganamos. Mira, le vamos a ver ahora esto. Hay algunos que atacan y otros que tiran solo. Ahora, por ejemplo. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vale, se la pararon. Por ejemplo, ese tío. Y el perro ese se la pasa. Vamos a ver. Vamos a ver, algo así. Vamos a ver. Vamos a ver si lo limpio. Bueno, el lago francotirador está chetadísimo. Así que tranquilos. No, me he pasado. Antes de que no me nos marcan. Hay que meter siempre. El trino es muy bueno. Pero bueno. Se le ataca. A lo mejor ahora marca. No, bueno. Es muy malo. El tío delantero ha marcado. Y ahora si le viene el balón al tigre, ha marcado. No, 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 no. Me he deseado. No, el portero sería que hay que ir echando. Es un... Aquí tengo unos amigos. Están un poco locos, pero bueno. Están bien. Están bien.